Desde tiempos inmemorables, las armas excepcionales han sido un dulce sabor de boca, pues al escuchar la palabra excepcional, sabes que será algo que romperá las fronteras de lo común, monótono y aburrido, llevándonos a una experiencia de juego única, pues poseer estas armas nos dará un talento especial, creando un estilo de juego diverso y excepcional. Llegando a este punto, el juego solo nos permite poseer un arma de este tipo a la vez. Pero así como no todo lo que brille es oro, aunque el juego dictamine lo contrario, nos llegará un trago amargo al saber que lo que adquirimos no es lo que parece, y por ende no cumplirá su función. Así es como llegamos al tema principal, además de ser armas excepcionales en sus primeros días, ahora son excepcionales, bufeadas, mejoradas y aumentadas, pero con la diferencia de que siguen siendo inútiles. Quiero puntualizar que son las armas que se actualizaron con el DLC de la estratega, además de aclarar que solo es una opinión y no un veredicto. Créanme cuando les digo que les di la oportunidad a cada una de ellas, las usé por bastante tiempo. Recuerden que Bungie a través de las semanas publicó una preview de los cambios en armas ya existentes para que realmente fueran valoradas, así como la lanza gravitatoria, entre otras. No es un top de la peor a la mejor, solo que simplemente no cumplen su función adecuadamente y no son rival frente a otras. Esto va dirigido específicamente a PVP o competitivo. El PVE se los dejo a ustedes y con ello en mente comenzamos. Lente de Prometeo. ¿Recuerdan su gran entrada a este universo de dicha arma? Donde vino a marcar un punto de inflexión en la línea del tiempo, pues la semana de su aparición se le conoció como las pruebas de Prometeo y seguramente jamás será olvidada. Sin duda era una de las armas más rotas, sino que la mejor, pues su Time to Kill rompió las barreras remontándonos a cómo funcionan las armas en Destiny 1. Pero después de que la comunidad pidió justicia, Bungie se encargó de destrozarla y solamente la dejaron de lado al no saber cómo arreglarla. La trajeron de vuelta casi cuatro meses después, con este DLC el estratega, con la gran noticia de que continúa siendo una mala opción. Pues solo se le otorgó un cargador más amplio, es super inestable, su daño es inferior al anterior y no lograrás nada más que decepcionarte. Continuando con la lista tenemos Juramento de Quemadores Celestes, arma que sin duda en sus primeros días de vida fue y continuó siendo una pésima opción para PVP, con la misma esperanza de que ahora tuviese algo de valor o al menos mereciera estar en nuestro set de armas. Pero seamos sinceros, como pueden ver, aunque sus balas tienen una trayectoria o magnetismo hacia el enemigo, no significa que su daño valga totalmente la pena y por ese detalle quedó rezagada, volviéndose obsoleta, seguro que su uso en PV resultará o resulta más efectivo. Su fusil excepcional, el Temerario, arma que prometió mucho cuando veíamos bajas desenfrenadas y continuas conectadas por rayos cual invoca tormentas, pero que ahora viene con muchísimo más potencia que antes, con un alcance eléctrico más puntualizado y además un escudo eléctrico que te da más resistencia y un daño más efectivo. Estable sin duda, interesante también, pero ¿qué crees? Pese a todas estas mejoras, también se volvió y continuó siendo obsoleta en el 80% de los casos y solo por una razón, el daño eléctrico. Todo esto funciona en torno a dicho factor. Sin este daño elemental, el arma es como cualquier otro subfusil ordinario y además no muy bueno. Son muchas variables y pocas probabilidades de recibir daño eléctrico. Solo será bueno en el caso de que el equipo contrario cuente con estas especificaciones, como en el video de fondo dos hechiceros eléctricos con al menos un arma de este tipo. Solo así logrará sentir su poder continuo y hacerte del mismo, pero hasta entonces solo es un arma más. Y créanme, no les recomiendo depender de factores externos. Luz directa, no necesita una entrada triunfal, no hay mucho que decir de la misma, pues su única función en el juego es la de cambiar de daño elemental de manera práctica, entre comillas, para así evitarte algunas molestias. Pero bueno, al creer que es excepcional y además automática, donde casi todas las automáticas son buenas, creerás que esta lo es. Pero déjame decirte que ni el buff, ni las balas que rebotan, ni el daño elemental variado, ni nada le ayudará a posicionarse, quedándose en el olvido y seguramente así seguirá por mucho tiempo. Continuando con la lista, llega Conejo de Jade, arma envidiada por los usuarios de Xbox, pues por años solo fue exclusiva de PlayStation, y en mi caso así fue. Siempre me causó intriga su nombre, su diseño y su potencia que logré observar de otros jugadores, pero ahora al fin se compartiría en ambas plataformas. Ahora volvió con un cambio más adecuado a las exigencias de los usuarios. Aún así, no me terminó de agradar. Su cadencia aumenta, es cómoda, fiable y estable. Tiene un gran sonido de disparo, aparte de que su diseño siempre me agradó. Aún así, no es efectiva. Necesitarás dos tiros al cuerpo en cadencia para activar super excepcional, pues el siguiente a la cabeza un tiro crítico tendrá un daño considerable. Y así sucesivamente. Puedes bajar 68 un día y al otro 76 aproximadamente. Pero reitero, eso depende solamente de si cumple las reglas establecidas en el arma. Si yo deseo dar todos los tiros a la cabeza, porque simplemente es lo que deseo, haré 58 de daño por cada tiro crítico, que si lo multiplicamos por 3 nos dará un total de 174 de daño. Y entonces, como la vida de un guardián C200, ocuparemos un tiro extra, que nos dará un total de 232, para lograr solamente una baja. Y créanme que hay otros exploradores que hacen mejor ese trabajo, además de que no se activará ni funcionará su ventaja intrínseca o per excepcional. A mi parecer, es una regla muy estricta y específica, convirtiéndola en un arma muy poco recomendable. Y bueno chicos, si tienen alguna otra arma que se me haya escapado de las manos, no olviden agregarla en la caja de comentarios y también compartirlo con sus amigos para evitarle ciertas frustraciones. No olviden suscribirse en el botón de abajo que dice suscribirse para más contenido sobre Destiny. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.